Un reporte sobre la situación epidemiológica por el virus del dengue en el distrito fue entregado por el secretario de salud Harold Durán, donde manifiesta que hasta el momento no se han reportado muertes por esta enfermedad. Desde la Secretaría de Salud de Barranco Bermeja queremos darle a conocer a toda la comunidad la situación epidemiológica real que vive el distrito hoy a causa de la enfermedad por dengue. Es importante conocer que en la actualidad tenemos 191 casos oficialmente reportados, de los cuales 102 se clasifican como dengues con signos de alarma, 87 como dengues sin signos de alarma y tenemos dos casos de dengue grave. Afortunadamente a la fecha no tenemos ningún caso de mortalidad asociada a esta enfermedad. Es importante conocer también como comunidad que actualmente el departamento de Santander y varios departamentos de Colombia se encuentran en situación de brote por dengue. Es por ello que hemos venido realizando campañas de comunicación y campañas en casa, estrategias de calle yendo a cada uno de los hogares a enseñarles cómo evitar esta enfermedad. Asimismo el secretario hizo el llamado a la comunidad para evitar automedicarse en caso de presentar síntomas y que lo mejor es acudir a un centro asistencial. Hago un llamado muy respetuoso a toda la comunidad de Barranco Bermeja para que nos unamos, para que permitan el acceso y el ingreso a las casas de los funcionarios y de los técnicos que hemos enviado desde la Secretaría de Salud de Barranco Bermeja a enseñarles y a educarles sobre cómo prevenir esta enfermedad. Queremos que nos ayuden dejando de recolectar inservibles en la casa y aprovechando el servicio público que tenemos para la recolección de inservibles y desecharlos en los horarios y en los días establecidos. Queremos que por favor consulten de manera oportuna al médico en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, pero lo más importante no automedicarnos. Automedicarnos podría ser lesivo y letal para la vida de cada uno de nosotros. Asimismo expresó la importancia de prevenir cualquier entorno en el que se facilite la reproducción del mosquito transmisor de esta enfermedad.